Vecinos de la zona de Iztapalapa donde murieron siete niños, a causa de un incendio, denunciaron a los padres de los menores de abuso y maltrato. En entrevista para Milenio, una de las vecinas reveló que la madre vendía a sus hijas desde que tenían cinco años, las prostituía. Desde que tenían cinco años vendía a sus hijas a un señor por no pagar la renta y abusaba de ellas. Otra señora que se dijo amiga de la abuela, manifestó que conocía a la señora desde hace varios años y aseguró que tiempo atrás ya había hablado con ella sobre... su hija y sobre cómo descuidaba a los niños, sin embargo, dijo que nunca se interesó por ellos y que... No hizo caso de sus advertencias. Te recomendamos, explota embarcación de club de yates en Acapulco, hay dos lesionados a sí mismo, dio... A conocer que tanto el padre como la madre se drogaban y que dejaban solos a niños. Siempre dejaban solos... A los niños y se la pasaban en la calle pidiendo de comer o pidiendo dinero. Pero... Cabe recordar que fue... La madrugada de ayer cuando se incendió la casa donde vivían los infantes quienes murieron a causa del siniestro, el... ¿Cuál consumió la casa ubicada en Avenida Las Torres y San Miguel, Colonia Buenavista, en la Alcaldía Iztapalapá? Los padres no... Se encontraban en el momento pero fueron llevados al Ministerio Público, donde rindieron su declaración y continúan siendo investigados. Hasta... Ahora, no se sabe lo que causó el incendio pero los primeros reportes sugieren que la conflagración fue provocada por... Una fogata prendida por los menores para mitigar el frío, pero también se habla de un cortocircuito en las... Luces del árbol navideño. ¡Suscríbete al canal!